Nadie sabe mejor dónde aprieta el zapato que quien lo usa. Juzgar la relación de alguien es algo similar. Oye, pero qué mala costumbre la de juzgar al actuar de los demás. Disfrutamos el papel de jueces implacables que evidencian los errores de quien no actúa tal como creemos que debe de hacerlo. La gente perdona, acepta o no acepta a sus parejas con base a su historia personal. Dejemos de juzgar, dejemos de criticar, porque eso es un derroche de energía tremendo. ¿No crees tú? Si quieres conocer los libros y conferencias del Dr. César Lozano, da clic en la descripción de este video.